Francisco de Asís, que a su vez también tiene aquí a los alumnos de turismo para fortalecer esa vitrina, para poder llegar y acompañar a la gente que viene y empezar a mostrar esa mejor cara. Entonces estamos aquí dispuestos a aportar todo lo que podamos, a ver cómo ayudamos a los alumnos para que también ellos den lo mejor de sí y poder mostrar una mejor cara de esa fiesta. Muchas gracias. Gracias a este proyecto soñado y gracias a todos los que contribuyen de una u otra forma a que se haga realidad. Sé que vamos a tener un buen resultado. Es el inicio de esta alianza y por eso, a pesar de la gente tan apretada que tiene nuestro alcalde, presidente también de nuestra Fundación Vienta Franciscana, que está comprometido, de hecho venimos de una gira de un plan de medios que hicimos, le agradecemos muchísimo este compromiso, digamos, que tiene por su pintor y por ese gran helado que tenemos. Y que yo le multiplique, es que ha sido un esfuerzo grande y yo no voy a hablar de eso, porque aquí ya con la aportada me interesa más que ustedes conozcan el alcalde que tenemos y que tenemos que, cada uno en donde estemos, contribuir a cada uno de las actividades y acciones que generen buenos ciudadanos comportamientos. Porque aquí, por ejemplo, en los medios, ¿cómo hacemos campanas para que recojamos menos basura, pero que cada uno desde donde estén también construyó a que sea una ciudad más limpia? En vez de decir que estas calles están socializadas, ¿ves a eso que todo el mundo tiene una responsabilidad y que tenemos que empezar a hacer a la medida que ni fundamos ni fundemos y que ustedes van a hacer ese trabajo? Igualmente, todo lo que es las cosas positivas, no quiere decir que ustedes van a esconder, van a esconder, pero es que es por estrategia, nosotros tenemos que estar apenas mirando los medios, tenemos que mirar las manos, porque tienen una gran riqueza cultural, una gran capacidad, una buena capacitación de ustedes como futuros profesionales, y un alcalde que está comprometido con nuestra ciudad. Un aplauso. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Es para mí un placer inmenso estar aquí, en este evento de protocolización de la ventana turística. Esto era un sueño de muchos de nosotros. Yo les cuento, bueno, primero saludo a los que nos acompañan aquí en la mesa principal, a Amigo Calle, a nuestro gerente de Recreavalle, Wilbert, es un gran aliado, él va a operar varias de las actividades de la fiesta con su equipo de trabajo, a Alexa, una gran aliada y amiga de muchos años, una afro que trabaja arduamente por el Pacífico, por visibilizar las acciones buenas, positivas de nuestro territorio, y por supuesto a la presidenta de nuestra fundación Fiestas Franciscanas, a quien le tengo también un agradecimiento porque se ha echado todo este tema de las fiestas en el hombro, aprovechando su experiencia, su carisma, y nos acompañó a hacer esa gira de medios para visibilizar y promocionar estas fiestas, porque es fundamental para nosotros como administración, apostar a la cultura, desde ahí vamos a construir paz, esa es la apuesta, y bueno, por supuesto saludos a todos los estudiantes de la UPCM y Universidad y a los medios de comunicación, a los periodistas que hoy nos acompañan. Yo quiero manifestar que esto que se está logrando hoy de la vitrina turística en el marco de las fiestas es un sueño, porque yo recuerdo que yo llegaba a Barranquilla en el marco del carnaval de Barranquilla, o llegaba a Valladolpá en el marco del festival Vallenato, y siempre lo recibían a uno en ese ambiente de carnaval en Barranquilla y ese ambiente de Vallenato en Valladolpá. Y yo decía, pero ¿por qué nosotros no podemos tener también la posibilidad de recibir a los turistas, de recibir a los propios extraños, que lleguen a la ciudad y que sientan que estamos en zapato, que se sientan en fiesta, que se empoderen de estas fiestas que como lo manifestaron ahora, son patrimonio cultural y material de la humanidad declarada por los neces. Esto no lo tiene todo mundo, y eso hay que visibilizarlo, hay que darlo a conocer, hay que valorarlo y sentirnos orgullosos de eso. Yo pienso que también a través de estas fiestas podemos fortalecer el autoestima como territorio, tener mayor identidad, que también es parte de lo que nos ha pasado en el camino. No sé qué ha pasado, pero la gente ha perdido mucho amor por la tierra. Y yo lo que le digo a la gente es que así no sean de Quibdó, pero están viviendo en Quibdó por alguna razón, por estudio, por trabajo, debemos respetar a Quibdó. Así no nos nazca quererlo, amarlo, que por lo menos Quibdó no importe. Porque es la tierra que nos está dando la oportunidad. Entonces, aquí el compromiso de sacar adelante la tierra de San Pacho no es de la Fundación Fiesta Franciscana, no es de la alcaldía, no es de Arendsa, desde la red interética, sino que es una responsabilidad de todos. Debemos entender que esto no es solamente una fiesta, sino que es la posibilidad de que muchos dinamicen la economía, de que muchos que hoy generan violencia en barrios y demás, tengan una posibilidad para generar cultura, para que tengamos verdaderos referentes en la ciudad. Siempre he dicho que los referentes no deben ser bandidos, los referentes deben ser los cultores, las personas buenas, las personas trabajadoras, que construyen día a día una mejor ciudad. Entonces, esta es la gran oportunidad para unirnos como territorio y sacar lo mejor de nosotros. Entonces, estoy muy contento, muy agradecido de todo este esfuerzo que hemos hecho para que hoy esto sea una realidad. Y bueno, esto hay que venderlo, esto hay que promocionarlo, y esta es la mejor forma de hacerlo. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias. Obregón, que ha sido mi co-equipera en estas labores, y nosotros, el profesor Carlos Lagares, la co-fex Cártir Romaña, y si pronto se me escapa el mundo. Nosotros somos docentes y funcionarios de la universidad y hacemos extensión en la Fundación Vierta Franciscana de Víctor. Esto es un proyecto de la Fundación soñado en la universidad, trabajado en esa alianza, y luego conseguimos un apoyo muy importante, que es el de Etnica TV, en la cual nuestros estudiantes de comunicación social harán su práctica en audiovisuales en el marco de la fiesta, por primera vez también. Entonces, estamos creciendo como universidad, como fundación, y debemos continuar con esta labor en este desafalto, 20-24, vibra que nos une, como también en los próximos años. me vas a perder porque me saco de segunda y te convierto en mi mujer. así es. Así es. Así es. Ahora le digo, así es, le digo, ven y van a Facundo, ¿qué es la naturaleza? Facundo, 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 Yo soy sabrosa, y sabrosa como el agüita del fuego. El hombre, 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 si no me es queda rojo. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. El hombre, el hombre, el hombre. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre. El hombre, el hombre, el hombre.